La rectora de la Universidad Mayor de San Andrés, doctora María Eugenia García Moreno, señaló que uno de los principales desafíos es la falta de chequeos preventivos a la mala gestión de las quemas agrícolas, lo que ha resultado en incendios devastadores que afectan la región amazónica. Así también, la autoridad máxima de la Universidad Mayor de San Andrés ha solicitado endurecer las sanciones para quienes provoquen incendios en la Amazonía con el objetivo de preservar la biodiversidad y mitigar el cambio climático. Tenemos que tener leyes que sancionen drásticamente a quienes queman, a quienes destruyen la Amazonía, las diferentes regiones de nuestro país. No podemos vivir. Nuestros animales, que en lo personal es lo que más pena me da, siento decir esto, pero es así. Ellos no entienden por qué el hombre, por qué nuestros ciudadanos, por qué los bolivianos van quemando su hogar. Horas de animales que no se desprenden de sus huevitos, porque esas madres animales tienen la conciencia de no dejar a sus bebés solos y mueren calcinados los huevos y las madres. Por la carretera de Ixiamas, donde también hemos abierto una carrera hasta San Buenaventura, hemos visto vehículos con bidones inmensos de gasolina para quemar los predios. Los incendios son provocados por la mano del hombre. Por tanto, tenemos que tomar conciencia qué medio ambiente vamos a dejar a las futuras generaciones. Quemando Bolivia estamos destrozando nuestro planeta. Por otra parte, dio un comunicado que la UNSA será un centro de acopio para ayudar a los rescatistas, animales y bomberos que están ayudando en la región amazónica del país. Vamos más bien a unir a las campañas que ya se han lanzado, pero para ayudar a eso, a rescatistas, bomberos y para los animales. En el monoblox central. ¿Desde cuándo? ¿En qué horario? Estamos definiendo eso y lo vamos a comunicar oportunamente.